Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, platos fuertes en este video. Aquí vengo yo a mostrarte lo que le dijo públicamente Nabila Tapia a Rochide que quiere romper una caja con él. También vengo a hablarte del beef que está pasando entre Buloba y Tibigun, que es un problema viejo pero que ahora es que la vaina está cogiendo color. Y vengo a hablarte sobre el regreso de Tego Calderón, el cual anuncia música nueva luego de mucho tiempo sin lanzar música. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos con Tibigun y con Buloba. Señores, ese lío yo sabía que estaba casado hace mucho tiempo. Y ustedes miran cómo así Zosobrita que estaba casado. Les voy a explicar. Hace muchos años atrás, en el inicio de Buloba, inicio de Tibigun, hubo una persona que vino de Nueva York, trajo sus recursos monetarios y sus influencias e invirtió en Tibigun y Buloba, que esa persona es Naki Naki Record. Con el tiempo, Buloba y Naki Naki dividieron. Ellos no quedaron bien. Según lo que dice Naki, Buloba le quedó debiendo un par de pesos. Pero qué pasa? Hay un Tibigun que en ese tiempo cogió un sonido, pero después el sonido le bajó. Y cuando Buloba se fue de la compañía de Naki Naki Record, pues Tibigun se quedó que incluso hasta el sol de hoy, Tibigun sigue con la misma compañía que lo vaqueó desde el inicio, que eso yo se lo aplaudo. Pero qué pasa? Vimos que Buloba tuvo un crecimiento muy grande y nunca colaboró con Tibigun. Nunca colaboró y ellos se llevaban bien, pero luego de la división entre Naki Naki y Buloba, nunca vimos a ellos dos coreando. Y yo siempre decía, dije yo que no veo a Tibigun y a Buloba coreando. Eso significa que cuando Tibigun tenga la fuerza, va a perrear con él, va a querer chocar con él. Y así me imito la vaina, porque Tibigun quería chocar con él hace tiempo atrás, pero Buloba en pocas palabras no le hizo caso por la repercusión que él tenía y Tibigun no. Pero sabemos que hoy en día Tibigun es uno de los tigres más pegados en el bajo mundo y de los artistas más destacados de República Dominicana. Y como ya Tibig está a nivel, se siente con la fuerza de hacerlo con Buloba. Vemos que Tibigun reta públicamente a Buloba a una guerra lirical. Le dice Tibigun a Buloba. Estaba loco que te equivocara. Vocea Toto. Buloba Family. Mete cuarto. El último verso que tú escribiste fue hágame el saludo. Desde ese tiempo no escribes. Fui tu compositor por un año. Oigan esto. Fui tu compositor por un año. Te di todos los pon like de King Jay. Solo eres un buen tacaño y tiene dos cositas. Ahí te la doy. Pero tengo que tener. Pero tengo que tener más a ojo que tú por ley. Crito Rellano. De aquí salió eso que se llamaba a ojo, bro. Cuando tú quieras lo hacemos el público de jurado. Dime no se vale llamar a Kenzer ni a Draco porque no salió el profesor Remy. Te robaste la idea. O sea. Oigan como la cosa. Aquí Tibigun está revelando de que tiempo atrás duró un año siendo compositor de Buloba. Que vimos a Kenzer que también le había compuesto varias ideas a Buloba que lo estaba diciendo públicamente. Y Tibigun le deja claro de que vamos a ser o sea vamos guerrilla y que el público sea el jurado. Poca palabra Tibigun lo que quiere es guerrilla con Buloba. Hubo una guerra de tubatos para él demostrar que Buloba no es tan duro a nivel de tiradera como se viene exponiendo a través del tiempo en el género urbano. Hay que ver en qué par este beef. Que si este se da señores va a ser uno de los beef más letales en el sentido de a nivel de composiciones porque son dos tigres que son durísimos. Real Buloba es durísimo tirando y Tibigun dice quítate. Tú que estás viendo este video déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Y te pregunto ¿Quién ganaría la guerra lirical para ti? Tibigun o Buloba family. Déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Vamos ahora con otro caso. Miren este caso. La cosa entre Rochina y la Tapia cada día coge un color más bonito. ¿Por qué coge un color más bonito? Porque cada día estamos viendo de que los mensajes que se están dejando públicamente son más explícitos. En el sentido de que ellos ya están maperreando. Dejándole ver al público de que hay más allá que un simple roce de que no estamos conociendo. Porque la forma que se están tratando es de que ahí se está se está majando, se está majando y no como ya yo le dije en otros videos. Navila Tapia comenzó a hacer una promoción a una compañía de esas que venden netares que sirven para aumentar el potencial sexual del hombre. Usted sabe que le están dando mucho en este tiempo. Uno no está, uno sobrecita una vaina que dice que el hombre y la mujer se lo beben y le dan energía para pasar el día y también para sostener relaciones sexuales. Y como Navila Tapia es una influencer que tiene muchos, muchas publicidades, pues esa compañía se llama Vigoró. Pues vemos que ella publicó su publicidad normal referente a esa compañía, donde dijo hoy ando en vía contraria y está marcando. Se está como tomando un potes, un sobrecito del Vigoró. Vemos que Roche le dice dame uno y le deja la carita enamorada y Navila le responde. Roche, tengo una caja para que la rompamos y pon una carita de ustedes saben que. O sea, ella le está diciendo yo tengo una caja aquí de Vigoró para dártela, para que la rompamos, para que tú tengas potencial, para que en pocas palabras me dé durísimo. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Por eso que yo digo, señores, de que ahí se está majando y no ajo, porque que ya lo que lo que está saliendo a la luz entre ellos son contenidos muy explícitos realmente. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este roce públicamente que ha pasado. Vaina de amor, vaina guayadera, vaina como usted le quiera llamar entre Roche y Red y Navila Tapia. Déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos con el último caso, señores. Que yo sé que te le va a gustar a muchas personas que son fanáticos de este artista. Antes de seguir dándote el contenido, tengo que recordarte que no lo puedes olvidar, que tiene que seguirme en nuestro nuevo Instagram, arroba sosobrita radio show. Recuérdate que nos deshabilitaron nuestro Instagram sosobrita misis real y estamos en el proceso de recuperación. Eso se lleva su tiempo. Mientras tanto, estamos dando toda la información que sabemos dar y el mejor contenido en el Instagram sosobrita radio show. Ya contamos con 20k en solo dos días. O sea, agradecido el apoyo que me están dando a esta nueva plataforma. Así que si tú estás viendo este video y no eres de lo que está sumado apoyándome en mi nuevo Instagram, pues es fácil. Ahí en la caja de los comentarios, el primer mensaje que hay fijo ahí. Desde que tú le des clic, te va mandando directamente para allá. Señores, miren la imagen de Tego. Ya Tego no está como lo conocían o cuando no estaba muchachón. Porque yo me viví esa era, esa era, Tego fue un fenómeno. Ustedes se recuerdan que Tego tenía su afro, ¿verdad? Estuvo el mundo que hasta yo me hice afro, me dejé el afro por Tego. Pero sabemos, señores, que Tego tiene un tiempo que está alejado del ámbito musical. Que lo más reciente que se supone fue la participación que tuvo en un tema de Cosculluelo. Ustedes recuerdan. Cabrón, lo tuyo, Chan. Vean que Tego montó unas voces. Que ni Tego ni salió en el video. Simplemente montó unas voces. Ustedes saben que al final Tego Calderón y Cosculluelo son parte de la misma compañía White Lion Records. Entonces, muchos estaban esperando a ver qué iba a pasar con el avallar. Después vemos que Tego Calderón anunció de que viene nueva canción para este próximo viernes, señores. Incluso mostró esta nueva imagen donde ustedes están viendo ahí que ya él no tiene el afro. Se le ve un poquito de cabello con cana. Eso es visible por la edad. Y también Tego Calderón creó un ticto donde también presentó un adelanto de la canción que va a lanzar recientemente. Que incluso ya está disponible en nuestro portal. So Sobrita Radio Show. Que te recuerdo que es el portal más actualizado que tenemos en la República Dominicana. Así que los fanáticos de la Vallarde como yo, que no vivimos esa época de Tego en la era del 2000, que fue algo que increíble, señores. No hay un artista latino que haya tenido una repercusión tan grande como la tuvo Tego Calderón. Esa es la realidad. Así que los fanáticos de Tego, prepárense que en los próximos días, específicamente el próximo viernes, Tego Calderón estará lanzando nueva música. Si eres fanático de Tego, hámelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Y te recuerdo para finalizar que debes de seguirme en Instagram. Ahí en la caja de los comentarios hay un mensaje fijo. Dale click a ese link que te va a mandar directamente para allá. Y en TikTok como arroba so sobrita music real. Y en Instagram vuelvo y te lo repito. So sobrita radio show. So sobrita radio show. So sobrita radio show. Así es que tiene que buscarme. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.